La ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ha fijado en oposición ante el eminente arranque de la nueva mexicana de aviación, el próximo 1 de diciembre. ¿Qué está diciendo la ASPA? Primero, que los pilotos tienen que ser de esta agrupación, sindicalizados. Y segundo, que en el TUA, el derecho de transporte de uso de aeropuerto, pues que tiene que ser igual en el Felipe Ángeles que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero pues no puede ser igual porque lo que pasa es que estos derechos de uso del aeropuerto no son para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino son para pagar a los bonistas que se les deben más de 4 mil millones de dólares del cancelado aeropuerto del Naim. Sí, todavía. Bueno, le aprecio mucho al capitán Humberto Hual Ángeles, secretario general del ASPA, que me haya aceptado esta llamada esta tarde. Capitán Hual, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y aquí todavía a Cristiano, a mis tumas que perdieron, hombre. Vamos a darme más vida. No me tengo que hacer ese vals. A ver, capitán, ¿qué va a pasar con la nueva línea aérea? El presidente anunció, confirmó, que el 1 de diciembre, o sea, octubre y noviembre, dentro de 57 días, arranca y empieza a funcionar. Mira, primero que nada de lo que platicabas en un principio de la conversación, nosotros, como tú bien lo sabes, acompañamos muy de cerca el proceso de mexicana de aviación. Y si bien es cierto que la misma Ley Federal del Trabajo, la actual administración, ha visto por el bien de los trabajadores, nosotros vemos con cierta extrañeza y con cierta preocupación en que no quieran tener personal sindicalizado, vaya su contrasentido en la misma administración pública. Por un lado, la Ley Federal del Trabajo y por el otro lado, la aerolínea, que es del Estado, sea la que se opone a que los trabajadores sean sindicalizados, bueno, pues nosotros sí lo vemos con un dejo de preocupación y evidentemente tendremos que ir, conforme dice la ley, por la contratación colectiva. Bueno, nosotros vamos a solicitar de inmediato la titularidad del contacto colectivo en una de las comunicados que hizo la mexicana, la aerolínea para el estatal, o la estatal, perdón, dicen que la contratación va a ser a través de ellos sin personal sindicalizado. Nosotros lo vemos ahí como un hecho que no habíamos pactado con el gobierno, inclusive el mismo gobierno nos había dado la facilidad de que los pilotos y los trabajadores fueran integrados por parte de nosotros, los sindicatos, y bueno, vamos a pelear conforme lo dice la ley, buscar la contratación colectiva. Lo que yo, la información que yo tengo es que en el acuerdo de renta o en el contrato de renta de los 10 Boeing 737-800, ya viene incluido el personal de a bordo, es decir, tripulación, vamos, tripulantes y tripulación de cabina. Es una de las posibilidades que ellos tienen, nosotros considerábamos que era única y exclusivamente como se hace en todas las aerolíneas para dar el inicio, el arranque, los asesorías, el personal externo de las aerolíneas para que ellos les den la capacitación al, digamos, al pie veterano de los trabajadores. Pero la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que para que tú operes aeronaves con bandera mexicana tienes que ser mexicano de nacimiento y la misma constitución política en sus derechos humanos menciona la libre sindicalización y la libertad de asociación. Sí, capitán, pero estos aviones son rentados, no traen bandera mexicana. No, no, sí tienen que tener bandera mexicana, Joaquín, yo te platico que la gran mayoría de los aviones que opera Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, son rentados, son inclusive, el tema, cada que te vayas a subir a un avión debes de ver la bandera y eso es lo que marca la nacionalidad del operador, por las reglas que se rige. Independientemente que el avión sea rentado, yo te puedo decir que Aeroméxico tiene aviones irlandeses, americanos, ingleses, y bueno, pero eso no quita que no sean los trabajadores mexicanos los que la operen. Bueno, para esa decisión de la empresa. Y en el caso también, y en el tema de, pues, el DOA este que cobra muy bajo el AIFA y altísimo el aeropuerto de la Ciudad de México para pagar a los bonistas del LAIM. Sí, mira, nada más terminando el punto anterior, no es decisión de la empresa, es decisión de los operadores, es completamente regulado en lo que dicen los convenios internacionales, y eso viene en la constitución política, nada más cerrando el punto anterior. Respecto al TUA, los grupos aeroportuarios son los que marcan el mismo TUA, a lo que creo que te referías un poco, es que no vayan a tener un, la aerolínea estatal vaya a tener un TUA o un precio de combustible diferente a los que, a todos, a todos los demás operadores. Eso, la Comisión Federal de Competencia Económica deberá manifestarse, si es que ellos tienen un TUA diferente, es decir, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si pagas 29 dólares, pues los 29 dólares los tendrán que pagar absolutamente todos los operadores. Si en el aeropuerto Felipe Ángeles pagas 14 dólares por TUA, que prácticamente todos pagan el mismo TUA. Yo te puedo decir que cada aeropuerto, cada grupo aeroportuario, son los que manejan su TUA, es algo que habría que regular. El aeropuerto más barato en el país para pagar TUA es el de Cancún, por darte un ejemplo, y el más caro creo que está, es el de Monterrey, por darte otro ejemplo, y tiene unas diferencias enormes. Eso lo entendemos porque así se mueven las concesiones que ha dado el Estado mexicano para los grupos aeroportuarios. Lo que no vemos con, o lo que hay que vigilar con mucha certeza, con mucha tranquilidad, es que prácticamente en donde operen, la ruta que operen, sean los mismos costos de combustible, los mismos costos de TUA para absolutamente todos los operadores. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con los precios bajos? Que nosotros lo vemos bien y no nos espanta y lo vemos normal. ¿Cómo hacen las rutas? Cuando una aerolínea integra una ruta, lo que en el argot aeronáutico se conoce, es vamos a calentar la ruta. Es decir, tas boletos muy baratos, aunque la aerolínea en un origen, en un inicio, empieza a perder dinero, pues eso está presupuestado. El problema con una línea estatal es que si ellos quieren calentar esa ruta, está correcto, está muy bien, lo deben de tener presupuestado, pero nada más que aquí el que pierde es el Estado mexicano, no el que pierde es el empresario. Aquí el empresario se llama el gobierno de la República. Y entonces, ¿qué van a hacer finalmente, Capitán, Humberto Gual Ángeles, líder de la Asociación Sindical, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores? Porque van a tener que ir a aclarar el tema, no comunicaciones, sino a la defensa. Bueno, directamente nosotros lo que hemos dicho y lo que he manifestado a través de tus micrófonos, de tu espacio y de muchos otros, es que el ecosistema aeronáutico es muy endeble, debe de ser cuidado muy meticulosamente, porque si tú metes un competidor que tenga condiciones diferentes a las del mercado, en lugar de hacer un bien al país, en lugar de hacer un bien a la industria, puedes meter en serios predicamentos a la industria aérea. Por eso, nosotros llamaremos desde el punto de vista, en pro de la aviación, en pro de que el país le vaya bien, en pro de las aerolíneas mexicanas, a que la Comisión Federal de Competencia Económica supervise de manera puntual este tema. En cuanto a la Secretaría del Trabajo, nosotros haremos lo necesario para ir por la contratación colectiva, como fueron los acuerdos no escritos, pero sí de palabra y de compromiso, para que los trabajadores tengan una representación sindical, acorre a lo que se requiere en la Ley Federal del Trabajo. Bien, pues gracias, Capitán. Vamos a ver, porque esto arranca, insisto, estrena, se va al aire, se va al aire, pues, estamos hablando de 57 días, 1 de diciembre. Correcto, y nosotros estamos contentos, mientras la aviación mexicana crezca, que crezca, qué padre, nosotros es lo que le apostamos a la aviación en México, pero que crezca con igualdad de competencia, con igualdad de oportunidades, que no desequilibre el ecosistema, porque si haces quebrar por sacar una aerolínea y haces quebrar otra, pues, será otro tema. Y ya en otro espacio platicaremos del espacio aéreo, de cómo va a convivir los dos aeropuertos y de lo que viene, porque también es un tema que hay que estar ahí muy pendiente. Bueno, la semana que viene hablamos de la convivencia del espacio aéreo de los dos aeropuertos, ¿va? Y de lo que se le pagó a NAPLU para que hiciera el estudio, justamente, y de por qué se redujeron los slots. La próxima semana lo platicamos con todo gusto, Joaquín. Ya estás puesto y te mando un saludo. Como toda la vida, un placer platicar contigo. Cuídate mucho y a toda la oportunidad. Gracias, gracias, capitán. Un abrazo. El capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la ASPA, la ASPA y la Asociación Sindical de Pilotos y Avedores.